En el norponiente de la ciudad existe uno de los pulmones más importantes de Puebla. Se distingue a lo lejos por lo verde de sus árboles. En este lugar se están realizando trabajos de reforestación y en una primera etapa 1.060 pinos de la especie Moctezuma fueron plantados para poco a poco dar vida a un bosque. Este es el Parque del Cerro de Amalucán. En el Parque del Cerro de Amalucán ya están listos los espacios recreativos. Uno de ellos es el área de juegos para los niños. El lugar también tendrá zonas deportivas conformadas por canchas de fútbol rápido, pistas de trote y canchas de básquetbol. El agua artificial ya empieza a llamar a la naturaleza. Incluso hay presencia de reptiles que han hecho de este su nuevo hogar. Pero aún se siguen ultimando detalles en esta área. Este será el Lago de Cristal o Alberca. En este punto del Parque Amalucán los pequeños podrán entrar al agua, ya que tendrá una profundidad aproximada de 60 centímetros. Este lago de cristal contará con agua potable y también contará con un sistema de tratamiento el cual permitirá que el vital líquido constantemente esté limpio. A lo largo del parque se han construido senderos que conducen a la cima del cerro. El ascenso es cansado pero la vista vale la pena. Durante la caminata observamos estructuras que llaman nuestra atención y su presencia aquí tiene una explicación. En las zonas altas del cerro de Amalucán fueron colocadas estas terrazas de retención, elaboradas con material vegetal muerto, tezontle y tepetate. Estas ayudan a retener el material vegetal muerto que es arrastrado por la lluvia para contribuir a la restitución del suelo. Conforme seguimos con el recorrido aparecen más técnicas para seguir dando vida a este pulmón. Esta es una zanja de infiltración la cual ayuda a retener e infiltrar el agua de lluvia. Cuenta con un patrón de plantado. Esto consiste en plantar encinos y acacias así como también algunas plantas que aportan nutrientes a la tierra. Esto ayudará a que más adelante en esta zona de forma natural se consolide un bosque de encinos. Y finalmente en lo más alto del cerro se tendrá un espacio de contacto con la naturaleza. Se dice que aquí habitan los cacomistles. Esto es el parque del cerro de Amalucán, un espacio para todos los poblanos. Con imágenes de Nery Lucero, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.